La melodía en que no existas tú Y yo quiero escucharla Si no, si no la escuchas tú A tus atardeceres rojos Se acostumbraron mis ojos Como el recodo al camino Soy cantoso y embustero Me gusta el juego y el vino Tengo alma del marinero María la Portuguesa Y sé que era ahí Mi existencia y mi sentir Tú ahora eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche, mi noche de amor Recuerdo el amor En las manos me congeló Quiero un pie en el baile Ya me viviré 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 ¡Gracias!